La dejaremos porque ella, si puede, tiene que parirlo. Ahora hay que ayudarle un poquito. Ahí viene, ahí viene, ya, qué rápido. Vamos, cariño, vamos. Vamos, ahí, las cabras buenas, venga. Venga, que saquen una mano atrás, venga. Vamos. Ay, por favor. Lo primero que hay que hacer, siempre y cuando nace, es quitarle todo esto de la boca, para que respiren. Ay, se lo acercas, para que lo huela, para que lo limpie, para que sepa que ya está ahí. Estos acobuetes. Ellas se ven muy tranquilas conmigo, porque las he criado yo. Y siempre estoy con ellas. Y entonces, cuando ellas están en el parto, las tranquilizo mucho, ¿sabes? Las abro, las toco y se tranquilizan. Las veo a ellas que ellas atienden a lo que están haciendo. Bueno, qué bien, ¿no? ¿Son todos así? No, no. Por favor. La cabra que puede evadirlo, hay que dejarla, ¿sabes? Cuando se le ayuda un poquito, pero, hombre, hay algunas que... Si es que ha venido con dos empujones. Ha venido ya. Ella ya estaba anoche amarilla. Hay muy pocas cabras que lo paren solas. Hay que ayudarlas, hay que ayudarlas, porque, aparte, están muy bien alimentadas, están muy bien tratadas. Y tienen los chivos, mis machos son muy grandes también. Y entonces, los chivos los tienen muy grandes. Ahí viene otro. Sí. Sí, sí. Ahí viene otro. Madre mía, como para despistarte aquí un segundo. Aquí no, aquí no. Es que no puedo ir a ningún sitio. Cuando voy a algún lado a comprar o algo, le digo a mi hija, ¿ves a comprar hija? Porque no puedo dejarlas, no puedo dejarlas. Vamos, mi chica. Pariendo y atendiendo un bebé a la vez, bueno, súper campeona. Ay, madre mía. Ahí viene, ahí viene. Ahí ya está. Vamos a ver. Ay, por favor. Vamos a ver. Venga, venga un poquito. Vamos allá. Vamos allá. Ah. Ya está. Yo no sé si respiran, pero ya cuando los veo parpadear yo también me quedo más tranquila. Sí, ya. Vamos. Venga, siguiente. Vamos, bonita, vamos. Hay veces que te las encuentras difícil, difícil, difícil. Difícil que digo, no sé escapar y no voy a escapar. Y a veces digo, y me animo yo sola y digo, venga, que sí, no voy a escapar. Sí he traído muchísimos al mundo. Así que venga, pa'lante. Y venga. Y la cabrita, cuando se le digo, hablo con ella, le digo, venga, vamos, mi niña, que yo te ayudo. Venga, entre las dos, entre las dos, venga, cabra buena, venga y... Y así. Y ella se anima y habla. Una hembra, una hembra y un macho. Una hembra y un macho. Sí, se llama Raquel. ¿Le vais a poner Raquel a la hembra? Sí. ¡Ay, qué ilusión!